Con la fuerza de un volcán te posaste en mi caminar Cómo se posa en la tierra y mar ¿Quién podría imaginar que nunca me ibas a abandonar? Fiel compañera igual de muchos más La reina del bienestar También de la soledad y de la falsedad Esa que se aparece y que aprieta mis dientes Me has hecho experimentar los extremos que unen bien y mal Contigo he llegado a sentirme un dios El dios que menos tardó En convertirse en un servidor De la ansiedad que trae su majestad El hipócrita no seré yo Aunque sea trocón Suplidor del cuido En bolsitas de euforia Refletas de penas y gloria Mil veces he pensado ¿Dónde está el error? ¿Dónde puede estar el fallo? Pero por más que lo intento Nunca lo he con él Comienzo una y otra vez con la misma pared Y entonces pienso que vivo en el mundo al revés Y cada vez que sumo dos más dos Siempre me sale tres Pienso hacer otro intento Y aquí estoy otra vez con mis ojos clavados en esa pared Siento que te perteneco Son tus besos, tal vez besos envenenados De amargo placer En busca del equilibrio veo los días pasar Y he visto por el camino Mil puestas desloto aleccionando Caídas y heridas en el corazón Y aquí me encuentro otra vez En esta situación sentado frente a un papel Empapado en alcohol Tritando con quinta roja Esta historia de odio y amor Mi personalidad Con dos días que he puesto Y pensando encontré que hace más de tres días que la abandoné Cientos de mordimientos Muchas cosas que ayer tenía entre mis manos y llegué a perder Entre humo del tabaco y cubatas De broniezas largas, líneas blancas de inspiración Voy construyendo estos versos malditos para esta canción Perdido en la tentación y en la eterna obsesión No hay saltos desde el placer hasta la desgresión Y en ocasiones convierto mi mente en mi propia prisión Prisión de la que jamás se ha podido escapar Y en la que tuve también tiempo de disfrutar Largos y eternos momentos con un alto precio al final Tiempo No volar No volar